En Beijing inicia el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China a realizarse hasta el próximo 14 de noviembre. Al menos 2.270 delegados participan en este encuentro para reemplazar la dirigencia actual del partido por un nuevo comité central que va a gobernar el país durante los próximos cinco años. En el Congreso también se realizarán una serie de discusiones respecto al sistema político, económico y social del país. Entre los objetivos planteados en la reunión está el realizar las cuestiones estratégicas para el impulso integral de las políticas de reforma y apertura en el país asiático. Revisemos cuáles van a ser los momentos más importantes que podrían formar parte de esta agenda del Congreso Nacional del Partido Comunista de China. La elección del nuevo líder del partido y nuevo presidente de la república es uno de los puntos. También se espera concretar la mayor revela del partido en los últimos 10 años. También se va a discutir sobre las reformas a la constitución de este partido. Y la nueva enmienda constitucional supondría también cierta modernización de la filosofía de este partido. También se va a hablar sobre los progresos de China en estos últimos cinco años. Y se confirmará de manera formal la expulsión de funcionarios implicados en graves casos de corrupción. Gracias.